Háblala a tu amiga, tráila Para que estamos dos y podemos ser tres Traigo marihuana Y una botella nueva robada Emoe A tu amiga, tráila Para que estamos dos y podemos ser tres Traigo marihuana Y una botella nueva roba Emoe Ey nena, tráeme a tu amiga Haremos el amor dentro de la piscina Que se ponga borracha y que me persiga Gitana, es una diablo, no lo niega Mala maña, truco bajo la manga Tú me tratas bien y la otra me regaña Tiene un booty perfecto pero tú eres mi ganga Me sabe muy dulce como si fuera la caña Son muy adictivas, para mí son la droga Tú eres muy joven y la otra parece doña Tanto que si quiero me cuelgo de la soga Mientras yo las grabo ustedes se tocan solas Háblala a tu amiga, tráila Para que estamos dos y podemos ser tres Traigo marihuana Y una botella nueva robada Emoe Ex explota, esta vaina es lo que rebota Llegó tu nena mala entre todas la más loca La que te dejo adicto, más adicto que la coca Tú prendes marihuana a mi whisky a la roca Yo vengo con dos kila, si quieren traigo amigas Pastillas y tequila, traigo lo que me pidan La party no termina, así que todos sigan Disfruten de este flow de la reina la más fina Sin miedo, aquí tú eres agua y yo soy fuego Dale, pégate a mí Sin miedo, aquí tengo la cura pa' tu veneno Sin miedo, aquí tú eres agua y yo soy fuego Dale, pégate a mí Sin miedo, aquí tengo la cura pa' tu veneno Mami, yo sé que tu amiga me quería También para hacer fechorías Y por el celular me escribía Que quería ser una gía Mami, yo sé que tu amiga De mí también probaría Y adictas quedarían Repito más cuando me digan bye Siempre fresh Inc ¡Suscríbete al canal!